Lo decíamos en uno de nuestros títulos, justamente, de hablar de los problemas que pueden ocasionar en los más pequeños las horas de exposición que tenemos o que tienen los chicos frente a los dispositivos, ¿no? Fijos o móviles. Que a veces son un montón. ¿Cómo les va? Saludos para todos. Recién nos saludamos, pero ahora nos saludamos delante de cámara. Sí, la última encuesta de una consultora, que es la consultora Marclat, que es de Argentina, dice que por lo menos los chicos que tienen cinco años en Argentina, el 70% están frente a algún dispositivo móvil. Principalmente celular. Por eso hoy vamos a contarle a los padres si esto ocasiona algún daño o no, digamos. Porque hay consecuencias que son positivas y consecuencias que son negativas. Lo primero que vamos a tratar el tema es desde el punto de vista neurológico. Después vamos a hablar desde el punto de vista visual también. El tema es así, los menores de dos años no deben estar expuestos directamente a ningún dispositivo móvil. Esto es según la Academia Argentina de Pedagogía. Por lo tanto vamos a hablar con Andrés Barbosa, que es el jefe justamente de Neurología del Hospital Central. Porque nos va a contar sobre ese punto, los menores de dos años, qué pasa a partir de los tres años y las consecuencias positivas o negativas. Bien, lo escuchamos. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría recomienda que niños menores de dos años no tienen ninguna razón para estar expuestos a pantallas, ya sea de televisor o de dispositivos portátiles. Y esto es porque a esa edad están desarrollando su sistema visual y están aprendiendo a ver. A los niños menores de dos años les llama más la atención el objeto en tres dimensiones, el objeto real que el que pueda ver en una pantalla. Actualmente no hay recomendaciones de que los niños menores de dos años tengan que estar expuestos a pantallas. O sea, no tiene un valor adicional mostrarle un programa de televisión o alguna aplicación en el teléfono para desarrollar su sistema visual. La realidad es el mejor estímulo a esa edad. Después de los dos años, ya el contenido de aprendizaje que puede dar un programa de televisión o una aplicación cambia y ahí sí se puede utilizar. En este caso, puede utilizarse o no, pero lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es la calidad del contenido que se está mostrando. Porque no es ver cualquier cosa en televisión. Entonces, no depende de ver o no ver, sino de qué está viendo, del contenido de lo que está viendo. A mayor cantidad de exposición en cuanto a horas frente a una pantalla, hay algunos trabajos que muestran que los chicos pueden tener algunos trastornos de conducta, sobrepeso, sobrepeso, pero esto se debe en realidad a muchos factores. No podemos decir que es solo la exposición a la pantalla. Porque también podemos pensar que ese tiempo de pantalla es tiempo de deporte que no se está haciendo. O tiempo de otra actividad lúdica o de interacción con amigos o compañeros. A veces, sobre todo el fenómeno más pasivo, que es el de la televisión, no permite interacción con otras personas. Y eso puede acompañarse de algún trastorno de comportamiento en los chicos. Porque, por ejemplo, hay algunos estudios que se hicieron en chicos que juegan videojuegos y aquellos videojuegos que requieren más destreza manual, después los chicos tenían algunos rendimientos superiores en cuanto a algunas habilidades visuales y espaciales en comparación con los chicos que no jugaban. O en otros juegos que se trataba de hacer trabajos colaborativos, después los chicos en los test mostraban mejor aptitud en cuanto a rendimiento en trabajos en colaboración. Entonces, depende, por eso insisto, en el contenido de lo que se ve. Y en lo negativo, ¿qué habría? Y en lo negativo lo tenemos. Entonces, considerando los contenidos, que si el contenido no es adecuado, el chico puede que no desarrolle adecuadamente su lenguaje. Por ejemplo, había un trabajo interesante de los teletubbies, que los chicos que veían teletubbies tenían lenguaje quizá menos desarrollado, que los veían otro programa educativo, como por ejemplo Dora la Exploradora. Se hizo la comparación entre esos dos grupos. Entonces, el contenido y la capacidad de interacción. Hay algunos programas educativos que permiten que el chico pueda contestar, que le dan tiempo al chico para que conteste. Hay un dato adicional que favorece el aspecto positivo de la exposición del chico a la pantalla, y es el cuando ven el contenido con un adulto. El hecho de ver y compartir el contenido con el adulto da mejores resultados que cuando los chicos ven solo la pantalla. Y hay un aspecto importante, porque a veces los padres se quejan de que los hijos están todo el día con el teléfono, que están todo el día con la tele. Pero uno tiene que hacer análisis por el otro lado, qué es lo que están viendo los chicos que hacen los adultos todo el día. Si los chicos en la casa ven que el adulto está todo el día con el teléfono o viendo televisión, ellos no van a tener una conducta distinta. O no se puede pretender, como dicen muchos, los chicos de hoy ya no leen, cuando uno se pregunta en la casa quién lee o quién puede llegar a una casa y ver a los padres que están sentados leyendo. Si eso no ocurre por parte de los padres, por parte de los chicos tampoco.